Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, hablaremos de los beneficios de correr de noche. Y platicaremos con Cristian Morales sobre su ejemplar historia de cómo bajó 65 kilos a base de ejercicio, correr y una buena nutrición. Durante el programa regalaremos un kit Gatorade que incluye morral, toalla, squeezer de un litro, así que estén pendientes. Y viene la carrera invierno, la última del circuito de las estaciones. Será de 5 y 10 kilómetros el 3 de diciembre en los viveros de Coyoacán. Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre. Y de este lado está Sol Sigal y estamos muy orgullosos porque Nora Toledano, amiga de Vivo Deporte y con quien hacemos las clínicas de natación en aguas abiertas, fíjense que está nominada al Premio Nacional de Deporte 2017, nos hace muy feliz como entrenadora de natación, tiene más de 21 años de experiencia. Fíjense, nada más en 2017 preparó a Toño Arguelles en el cruce de los siete mares y a Jaime Lomelín en la triple corona. Lideró el cruce fronterizo a nado entre San Diego y Tijuana en beneficio del Centro Colibrí. Fue entrenadora de Mariel Jaul en el canal de Molocay en Hawái, de René Martínez en el cruce al canal de Catalina y del Estrecho de Gibraltar de Marta Navarrete. Además de preparar a varios nadadores en competencias para Nueva York y en Perú ha hecho millones de cosas. Sí, además muy importante es que Nora Toledano también está nominada por trayectoria al Premio Nacional de Deportes en 2017 porque lleva más de 35 años nadando. Esto ya es como deportista, como atleta. Además tiene la triple corona de la natación en aguas abiertas. Ha completado 11 cruces al canal de La Mancha y es la sexta mujer en la historia en haber completado un cruce doble a este canal donde nadó casi 100 kilómetros en 23 horas y 38 minutos. Para cerrar con broche de oro es miembro del Salón de la Fama de la Natación Internacional. Ojalá el deporte mexicano reconozca el gran talento de Nora Toledano dándole este premio. Oigan, síganos en redes sociales, ya saben que estamos como Vivo Deporte 730 en el Facebook y en Twitter. Y recuerden que nuestra página web es vivodeporte.com.mx con muchas notas, audios de entrevistas, los programas anteriores y mucha información útil para ustedes. Te interesa. Agradecemos el apoyo para desarrollar esta nota que nos dio ASICS México y su línea de ropa Light Show que es reflejante y brilla en la oscuridad para dar mucha visibilidad al corredor. Y precisamente vamos a hablar de las ventajas de correr en la noche y más ahora en este nuevo horario en el que oscurece mucho más temprano. Sí, muchas veces por cuestiones por falta de tiempo, los horarios de trabajo y nuestras actividades, mucha gente entrena por la noche por resultarle más fácil. Y esto, sin duda, tiene ventajas para el corredor tanto en lo emocional como en lo físico. Los beneficios más importantes que impactan a nuestro cuerpo son, por ejemplo, que al correr se genera una liberación de endorfinas, que son sustancias naturales sintetizadas por el cerebro, que nos dan esa sensación de bienestar y disminuyen las tensiones acumuladas por las actividades del día, nos libera del efecto del estrés y nos tranquiliza por la noche. Por otro lado, podemos tener un mejor rendimiento durante nuestro entrenamiento nocturno, pues consumimos todas las reservas de glucógeno almacenadas durante las comidas del día, que son fuente de energía. Fíjense que hay estudios que indican que las funciones pulmonares, el sentido de la alerta y la capacidad de movilidad están en su punto más alto durante la noche. Además, durante la noche sabemos que el clima es con menos calor, lo que permite tener un menor desgaste por la termorregulación en el cuerpo. Por la parte emocional, después de hacer ejercicio, dormimos mejor y desportamos mucho más repuestos. Además, por la noche podemos entrenar con menos presión de tiempo y terminar completa y bien nuestra rutina, ya que no tenemos que llegar corre y corre a la oficina. Exactamente, con más calmita. Y otra ventaja es que nos ayuda a desconectarnos mentalmente de todos los pendientes. Algo importante es que, ¿saben qué? Hay menos corredores en las noches. En la Ciudad de México hay algunos lugares padrísimos y concurridos para correr de noche, son seguros y toda la pista del Sopel, el Circuito Gandhi, están muy padres y puedes ir de noche. Así es, y si van a correr de noche hay que tener algunas consideraciones, como usar ropa reflejante para que sean visibles a los coches. Es aconsejable ir acompañados y a lugares que ya conozcan. Llévense el celular, corran en sentido contrario a los coches para que los vean de frente, no usen audífonos para estar alertas y sean muy disciplinados, porque la tentación de, en lugar de irse a correr, irse a la casa es muy grande. Por supuesto, muchas gracias ASICS México por el apoyo en esta nota. Y si corren de noche los invitamos a que conozcan la línea de ropa Light Show. Es reflejante, brilla en oscuridad y da muchísima visibilidad al corredor. Además, Light Show tiene propiedades térmicas y es ideal para cuando corremos en estas noches frías o bien muy temprano por la mañana. La línea Light Show de ASICS está compuesta por maya, shorts y playera y será presentada en la carrera nocturna Power of Chi el sábado 11 y pueden conocerla en el Facebook de ASICS México. Promoción Vamos a regalar durante el programa a un kit Gatorade que incluye morral, toalla y squeezer de un litro que es muy útil para cuando van a entrenar. Se los pelean mucho la gente estos squeezers. El kit es cortesía de Gatorade México y del Gatorade Sports Science Institute, el DSSI. El nombre del ganador lo vamos a dar al final del programa. Fíjense, deben contestarnos vía Twitter, ya se sabe en la cuenta, arroba Vivo Deporte 730 y decirnos cuál es la página web de la tienda en línea Gatorade. Está muy fácil. En esta tienda pueden encontrar los productos de hidratación y nutrición para mejorar su rendimiento en el deporte. Y eso sí, el primero que conteste bien se lleva el kit. Entrevista Tenemos una historia muy, muy inspiradora de verdad. Nos acompaña Cristian Morales. Es un joven de 36 años que tenía un serio problema de sobrepeso y ha conseguido bajar 65 kilos en tres años haciendo ejercicio, asesorado por su puesto de nutriólogas y haciendo lo que le apasiona que es correr. Cristian nos va a contar cuál era su calidad de vida con 140 kilos de peso, en qué momento tuvo la convicción de cambiar esto y cómo el correr y la nutrición lo han transformado en otra persona que inspira y me consta a muchísimos deportistas. Bienvenido, Cristian. Es un placer que estés aquí. Muchas gracias, Rodrigo Sol. En verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, ya que había estudiado anteriormente. Gracias, qué bueno. Sí, porque fuiste parte del equipo Vivo Deporte B-Runner para prepararnos al Maratón 2016 de la Ciudad de México y fue una súper experiencia y es donde tuvimos el placer de conocerte y conocer tu historia que realmente es inspiradora. Cristian, hoy tienes 36 años. Así es, Rodrigo. Platícanos, ¿cuánto pesabas hace tres años y cuánto pesas ahora? Hace tres años pesaba 140 kilos y actualmente peso 75 kilos. Guau. Esa es la famosa diferencia de los 65 kilos que decíamos. ¿Cuánto mides? Bueno, al principio tenía un porcentaje de grasa. No, ¿cuánto mides de altura? Uno 65. Uno 65 con 140 kilos de peso. Exactamente. Y la composición corporal, ¿cómo era? Ah, bueno, en ese entonces mi composición era del 48% de grasa, actualmente es del 20% de grasa. O sea, perdiste la mitad de Cristian. ¿Dónde lo dejaste? Por ahí se quedó, en las pistas. ¡Qué bueno! La mitad de Cristian era grasa. Exactamente. ¿Y de músculo cuánto tenías? Tenía el 60 y ahorita el 55. La verdad, en realidad el trabajo se ha hecho para mantener ese porcentaje de masa muscular. Pero es normal, en estos porcentajes de pérdida de peso perder músculo es absolutamente normal. Sí, y no tanto, nada más 2% bajaste de músculo, pero impresionante el porcentaje de grasa, ¿no? Casi 50% de grasa. Exactamente. Ha sido un trabajo muy bueno. ¿Y desde cuándo empezaste a ganar peso? Mira, yo creo que fue a partir del fallecimiento de mi madre, por ahí de los 20 años. De ahí yo creo que ya por la mala influencia de ya no comer en casa, comer comida chatarra y dedicarme un poco al sedentarismo, no hacer ejercicio y todo esto. Ya no es el sedentarismo. Una profesión. Exactamente. Entonces no te movías, no haces nada de ejercicio. No, pues ya en realidad uno se va en la adolescencia más por la fiesta, el cotorreo y todo esto y en verdad uno deja de hacer el deporte un poco. Y no usar de la comida. Exactamente. ¿Cómo era tu estado físico como en ese momento cuando pesabas 140 kilos hace 3 años? Era malo en realidad porque fue, me agotaba de todo, me cansaba de todo, me fatigaba de todo, sudaba por todo. Abrocharme las agujetas era algo complicado porque tú ya lo tenías con la frente llena de sudor, la sufocación. O sea, era un esfuerzo físico agacharte para abrocharte las agujetas. Exactamente. Muchos a lo mejor no, digo, mucha gente que a lo mejor está pasando por esta situación no lo vemos de esa manera, simplemente lo vemos como algo normal, pero no, ahí es donde... Te sentías muy mal para todo. Exactamente. Ok. ¿Y en qué momento o qué es lo que te motivó a tomar la decisión de bajar de peso? Fue que tuve principios de hipertensión, fue la salud lo que me hizo dar este paso hacia adelante, el miedo a padecer una enfermedad crónico-degenerativa. El doctor, por recomendación del doctor, me dice que tengo que bajar de peso y mejorar mi salud de vida. Ok. O sea, el doctor fue quien te dijo que tenías que ponerte las pilas y además tú te sentías pésimo. Exactamente. Sí. ¿Y te sentías capaz de lograrlo cuando te dijeron que tenías que perder peso? La verdad no. La verdad no. La verdad no, soy sincero, yo dudaba de mí, dudaba de lograrlo, pero creo que siempre tuve la convicción de intentarlo, aunque sea un intento. Oye, y una vez que decides bajar de peso, ¿cuál es el primer paso? El primer paso fue por recomendación médica, no hacer cosas de alto impacto. ¿Has ejercicio? Pero no hagas cosas de alto impacto, no corras, o sea, así. Entonces, por sugerencia me dice, ¿por qué no pruebas los aerobics o zumba y todo esto? Pero pues uno con la incertidumbre de que era de ejercicios para mujeres y todo eso, mi hermana me dice, vente, vamos a hacerlo y te apoyo y ahí me... ¿Y fuiste a hacer aerobics y zumba? Y zumba. ¿Zumba también hacías? Zumba. Pues está divertido, está padre. ¿Cuántas veces a la semana? Iba de lunes a viernes, una hora diaria. Al principio me costaba mucho trabajo, lo acepto, pero con el tiempo y el baile, que es algo que me gusta hacer, entonces me motivó a seguir. Sí, si abrocharte las agujetas te sofocaba, me imagino que las primeras clases de zumba te hacían alucinar. Me hacían sofocarme demasiado. Pero está padre, está padre que sea divertido. ¿Durante cuántos meses estuviste trabajando así? El zumba lo hice durante dos meses seguidos, después por invitación de unos amigos cambiamos al gimnasio y ahí me dediqué otro ratito. Ok, oye, ahorita nos sigues contando, tenemos que ir a un corte, pero mientras vamos a escuchar la nueva cápsula de Espido México con tips para ser mejores nadadores y ahora nos explica la importancia de una buena abrazada. Pero vamos y venimos, estamos en Vivo Deporte. Goggles, trajes de baño y accesorios Espido, tu mejor fit de natación. Presenta. En la natación estilo crawl, la propulsión viene de la abrazada y hacerla bien mejorará la velocidad. La entrada del brazo al agua es con la mano inclinada a 45 grados, estirando en línea con el hombro. La propulsión es con la mano apoyada en el agua y un jalón atrás haciendo el movimiento de ese con el brazo. Termina el jalón con un empujón al agua a la altura del muslo. Reinicia el ciclo con movimiento del brazo en el aire, doblando el codo 90 grados. Checa más tips de natación en vivodeporte.com.mx Con Espido, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Espido México. Estamos platicando con Cristian Morales. Él ha bajado la nada despreciable cantidad de 65 kilos a base de constancia haciendo ejercicio, corriendo y de la mano de sus nutriólogas, lo cual es increíble, es muy motivador. Nos estabas contando que empezaste con la onda del zumba y el baile, pero luego empezaste a hacer otras cosas, ¿no? Sí, empecé a hacer un poco de gimnasio, elíptica y bicicleta, más que nada cardio, para hacer una base fuerte y después empezar a hacer otras cosas. ¿Y cuánto tiempo aguantabas de hacer? Bueno, en realidad hacía 20 minutos de cada una y después un poquito de ejercicios funcionales. O sea, en la sesión de gimnasio hacías 20 de elíptica y luego te pasabas a la bici a hacer otros 20 minutos. Exactamente. 40, suabas 40 minutos aeróbico. Exactamente. Suavecito para quemar grasa. Suavecito nada más para empezar, para sudar, para ir sudando. Sí, sudabas. Mucho, demasiado. Imagínate, si abrochándose las agujetas, imagínate en elíptica. Se tenía que hidratar después de abrocharse las agujetas. Exacto. Oye, pero ¿todo esto lo hacías guiado por alguien o cómo estaba en toda esta etapa? Hubo un amigo, en realidad, Agustín Jacobo, fue el que me ayudó mucho a guiarme, a formar una buena base para poder realizar lo que se hizo y lo que se está trabajando ahorita. Fíjate, este sí es un buen amigo. Oye, ¿y cómo cuánto peso bajaste en toda esta primera etapa? Bajé 17 kilos en ese primer medio año, que fue finales del 2014. Y ya, ¿cómo se llama? Después de, por otra invitación de otro amigo, Jair, me decido a inscribir a una carrera de 10 kilómetros y es ahí donde cambia todo. ¿Y qué fechas estamos hablando? A finales de 2014. Pero aquí el tema era solo ejercicio, ¿no? Exactamente, todavía no llevaba un régimen alimenticio, nada, todo era parte de, sí, comías un poquito de ensalada, un poquito de todo, pero en realidad seguías tomándote una cerveza. También empírico. De todo eso, exactamente. ¿Y en qué momento decides ver a una nutrióloga? Cuando cruzo la meta de mi primera carrera. Ah, te inscribes a finales de 2014 a una carrera, ¿la corres de cuántos kilómetros? 10 kilómetros. ¿Y te va moderadamente bien? La carrera de Nike, que ya no la hacen actualmente. No, la extraña. De 10 kilómetros. Y entonces ahí fue cuando digo, cruzar una meta te cambia la vida y creo que es para bien. Y ahí es donde decides ver una nutrióloga. Exactamente, ya para ir mejorando un poco los tiempos, la salud y hacer un poco el proceso un poco más rápido. Ahí, ¿cuánto pesabas, te acuerdas? ¿Qué porcentaje de grasa tenías? ¿Cómo había cambiado tu composición corporal? Ahí, cuando llegué en la primera vez con la nutrióloga, pesaba 123 kilos. Mi composición corporal era de 47. ¿Por ciento de grasa? Por ciento de grasa y dije, vamos a hacerlo. O sea, mi cuerpo era benevolente y me ayudó mucho a poder empezar. Una nueva oportunidad. Exactamente. Perfecto. Cristian, hoy para ti correr es indispensable. ¿Cuándo empiezas a hacerlo ya en forma? Después de esta carrera de Nike, de 10 kilómetros, ¿cuánto tiempo hiciste en esta primer carrera? En esta carrera, que fue a finales de noviembre, hice la bonita cantidad de una hora 34 minutos en 10 kilómetros. A ver, yo aquí quiero decir algo, está increíble. Yo creo que a veces el tiempo nos presiona además, pero lo que importa es que lo acabas, está increíble. Y lo que dices, cruzaste la meta y dijiste, la sensación fue tan bonita que dijiste, quiero seguir viviendo esto. De aquí para adelante. Te cambió la vida. Exactamente. Claro. Oye, pues increíble. Después, ¿cuál fue tu segunda carrera? Mi segunda carrera fue la de cerveceros, que ya tampoco las ven. Entonces, esa fue en febrero del 2015. Ya pensando 110 kilos, ya iba con la nutrióloga. ¿Qué distancia? Hice igual 10 kilómetros e hice una hora 18. Ya le bajaste 16 minutos más o menos. Exactamente. Tu segunda carrera y ya entrenando más. Más en forma. ¿Ya habías dejado la elíptica? No, seguía igual con la base elíptica, pero ya corría un poco más. Y también de manera empírica. Empírica. ¿No tenías un entrenador? No, todavía no tenía entrenador. Ok. Después, ¿qué carreras hiciste? De ahí me decido a brincar hacia el medio maratón de julio del 2015, el de la Ciudad de México y tomé como base el serial de los splits de Adidas, que era base para el maratón. Entonces, comencé a hacerlo de 6, 9, 12, 16 y prepararme para el medio maratón. ¿Y llegó el gran día del medio maratón? Llegó el gran día con muchas sensaciones, muchos objetivos, pero muy claro en la mente de que no iba a detenerme e iba a llegar corriendo en esa carrera, como sea, trotando. ¿Cuánto hiciste? ¿Terminaste? Terminé. Terminé. Pesaba en ese entonces 100 kilos. ¿Ya llevabas 40 menos? Ya llevaba 40 menos e hice 2 horas 40. ¿2 horas 40 en los 21 kilómetros? 21 kilómetros. Ok. Entonces, estamos hablando de mediados del 2015. Exactamente. ¿Después qué siguió en el resto del año? Hice otro medio maratón en noviembre, el Star Wars. Igual, pesaba igual lo mismo, no más simplemente lo que iba cambiando era un poco la composición de la grasa, iba bajando un poco más. Ya hice 2.35 en ese medio maratón, ya iba bajando un poquito. Y además seguías las instrucciones de la nutrióloga y estabas, ¿cuántos días a la semana hacías ejercicio? Hice igual 5 días, nomás de lunes a viernes o descansaba entre semana algún día y la distancia larga en fin de semana. Y a eso tú decidías la distancia. Sí, exactamente, no llevaba, en realidad sí me asesoraban un poquito de hacer esto a lo otro, pero en realidad no así como... Una estrategia de entrenador. De entrenador para mejorar. ¿Y en 2016? Ya empiezo a hacer, empiezo con rock and roll de ese año, en medio, igual medio maratón. En marzo por ahí. En marzo, viene a un lado a... con la motivación fuerte del fallecimiento de un gran amigo mío. Con esa motivación llego a este... a esta carrera y hago el... el tiempo de dos dieciocho en medio maratón. Creo que ahí fue cuando digo, tengo que ir por el maratón. Ok. Ándale. Este es como de propósitos, ¿no? Y ahí, exactamente, los objetivos son los que mueven a la gente. Y de ahí salió el proyecto de Vivo Deporte, a los que les mandamos saludos, a Edgar Rodríguez, a Rocío Mendoza, a grandes personas y coaches, te integras al equipo y platicanos qué pasó en ese maratón de la Ciudad de México. Pues para mí fue una enseñanza profunda los cinco meses que duró el entrenamiento, fue una experiencia total porque fue el proceso ya de una alimentación y de entrenamiento bien llevados, pero lamentablemente, como suele pasar, las cosas a veces no salen como uno lo planea y como uno quisiera, pero te dejan mucho de aprendizaje. En maratón, lamentablemente, tuve que abandonar el kilómetro 23 por lesión en la rodilla, ahí en el adoquín, y para mí fue brutal, fue un choque contra la pared porque viene desde que todo te viene saliendo bien y de repente llega esto y es así, pero creo que el maratón es eso, te coloca justo en donde tienes que estar. Y un poco te cobró la factura, las rodillas del sobrepeso que habías tenido durante más de diez años. Exactamente, durante toda mi vida, hay secuelas, eso lo tienes que entender, lo tenemos que entender todas las personas que venimos sobre esto, pero que no hay imposibles, trabajando y cuidándonos mucho, sobre todo haciendo masajes y toda esta parte que también es muy importante en el deporte. Y además, bueno, Cristian, hablas de 21, de 10, no son carreras sencillas, hay muchísimo impacto en todas las articulaciones y un maratón, bueno, ni se diga, entonces todo eso también suma, ¿no? Porque todo el mundo dice, hoy un 21 y no es tan fácil. Oye, ¿y cuáles han sido tus tiempos? Dándonos un par de ejemplos ya de tiempos que estás manejando hoy en día, en el 2017 para que la gente vea cómo, nada más, cómo cerraste el peso en 2016. En 2016 cerré en 103 kilos, porque ya en la última parte después de lo del maratón me... ¿Me concentriste? Me tiré más que nada a la maca y todo esto y fue un poco... Y ahorita ya bajaste, este año llevas bajados 25 kilos. Bajé 25 kilos, es la parte más rápida. Estás en 75 kilos. 75 kilos. Danos un ejemplo de un tiempo que estás haciendo ya hoy en día, en el medio maratón. En el medio maratón, acabo de hacer Adidas, 21 kilómetros, y mi tiempo fue de una hora cuarenta y ocho. ¡Oh, increíble! Hace tres años, dos años hiciste unas dos horas treinta y seis, casi una hora menos en el medio maratón. Increíble, Cristian. Oye, ¿cómo te sientes en lo físico, en lo emocional? Pues bajar 65 kilos no es chiste, ¿no? ¿Qué sentimiento tienes, qué has aprendido? Aprendí a que el cuerpo es una máquina perfecta, pero siempre hay que cuidarla, protegerla, amarla, y al final es lo único que tenemos de nosotros. Entonces, me siento muy feliz, muy motivado, muy entregado a esta pasión que me llama. ¿Qué es lo que te ha llevado a estar donde estás? El primero fue la salud, y ahorita simplemente es mejorar día a día para ser una mejor persona y volverme un ejemplo para todas esas personas que un día confiaron en mí. No, y tienes la convicción, ¿no? Lo tienes ahí, te vemos la cara. Sí, yo sé, ¿tu objetivo en un futuro rápidamente? Mi objetivo es hacer el maratón del ALA en marzo, tratar de hacer un sub cuatro, pero entonces es algo complicado, pero estamos trabajando para hacerlo y con la decisión firme de trabajarlo. Eres una inspiración para los demás, me da mucho gusto que estés aquí. ¿Es importante tener un entrenador? Es sumamente importante. Rocío y Edgar han sido parte fundamental de todo esto. Y nutriólogos. Y Edgar, David Runner. David Runner. Crédito a tus nutriólogas, ¿quiénes son? Tania Prats, que es la parte que me lleva a todo a esta, mi sobrina Denise y Lulú, que es la que me lleva a Nutrición del Deporte. Gracias, buenísimo. Cristian, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales? En Facebook me encuentran como Cristian Morales y pues nada más porque mi Twitter ya lo tengo cerrado. Felicidades, es un gran ejemplo, una inspiración para todos nosotros, para toda la gente que te conoce. Muchas gracias, pero vamos un corto y regresamos. Estamos en W Deportes, Vivo Deporte. Vivo Deporte. Sportium, el club deportivo familiar más completo de México, presenta ¿Sabías qué? La creatina es un compuesto formado por aminoácidos que se almacenan en los músculos y su función es suministrarles energía. Es producida por nuestro cuerpo y también la obtenemos de la carne, el pollo, pescado o suplementos. La creatina mejora el rendimiento y aumenta la masa muscular e incrementa la resistencia a la fatiga. Es ideal para quienes hacen pruebas cortas de velocidad y de alta intensidad, levantamiento de pesas o en deportes en equipo y de raqueta que requieren potencia. Trae a tus hijos a nuestro Kids Camp y regálales un verano que jamás olvidarán. Llama al 100-2500. Corredores, no se pierdan la carrera invierno, que es la cuarta y última del circuito de las estaciones. Se correrá el 3 de diciembre en los viveros de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Pueden correr 5 o 10 kilómetros. No se la pierdan para tener así la cuarta medalla del circuito y completar el mandala, que es la gran medalla que se forma junto con las de las otras tres estaciones. La carrera está limitada a 5500 corredores. Pueden participar a partir de los 16 años. El recorrido de la edición invierno es plano por las calles de Coyoacán, que rodean a los viveros. Es muy buena oportunidad para mejorar sus tiempos. Recuerden que al inscribirse reciben una playera que está muy padre, un vaso térmico y un morral edición especial del circuito. Cerremos el año corriendo y por favor muy activos. Las inscripciones están en tiendas y no es por buenasdeporte.com. Y el ganador del kit Gatorade, que es un morral, toalla y squeezer, es arroba gisteripilla. Es un poco complicado, pero ella es la ganadora. Ella sabe quién es. La respuesta era la página de la tienda en línea de Gatorade. Fíjense, tienda.gatorade.com.mx. Ya saben, ahí pueden encontrar muchos, muchos productos de hidratación y nutrición para mejorar su rendimiento como deportista. Nos pondremos en contacto contigo, ganadora. Vivo Deporte te escucha. Muchas gracias a los tweets, a todos los mensajes que mandaron en apoyo a Christian Morales, Javicho, Luis Vargas, Alma Amador, Maribel Percastre, saludos al equipo Vivo Deporte, B-Runner, a los coaches B-Runner, Edgar Rodríguez y Rocio Mendoza. Y bueno, muy contentos también nosotros que estuvimos en Por Ellas en el Nado la semana pasada nadando 5 kilómetros. Hubo una prueba de 35 kilómetros organizado por Edna Llorens en apoyo para recaudar fondos para el tratamiento del cáncer infantil en Baja California Sur, ahí en La Paz, apoyando a la asociación Sudcai, al doctor Eduardo Altamirano, un auténtico doctor con vocación de ayuda y al hospital Juan María Salvatierra, donde atienden a todos estos niños con cáncer allá en Baja California Sur. Si es una experiencia que no tiene nombre, tienen que ir, aquellos que les gusta nadar es un mar impresionante y es una causa que no tiene límites, tienen que saber que por donaciones de los nadadores se recaudaron poco más de 1.700.000 pesos para apoyar medicamentos, quimios, equipo para la atención de niños con cáncer en este hospital Salvatierra que es en La Paz, Baja California Sur. Vale la pena, ahí está el dinero, lo puedes ver en los equipos, en los niños, vale la pena. Gracias por supuesto a la comunidad de La Paz por recibirnos a los nadadores, es una experiencia sin límites. Regresamos llenos de energía, felices. Queriendo ir otra vez cada año y nadar más siempre. Chequen toda la información en porellasméxico.com, en Sudcai, que es la asociación de apoyo para el tratamiento del cáncer infantil en Sudcalifornia y pues mil gracias, vamos a seguir haciendo deporte, promoviendo la vida sana porque el deporte trae puras cosas buenas. Muchas gracias por escucharnos en Vivo Deporte, nos vemos la próxima semana. Gracias. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.